¿Cómo están, chicos? ¿Cómo les va? Muy buenos días con todos. ¿Cómo han pasado? ¡Buenos días! ¡Buenos días, profesor y licenciado! ¡Buenos días! ¡Buenos días, licenciado! ¡Buenos días, licenciado! ¡Buenos días, licenciado! ¡Buenos días! ¡Buenos días, licenciado! ¡Buenos días! ¡Buenos días, licenciado! 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 ¡Buen El enorme desarrollo económico comercial que habrían experimentado las colonias americanas durante el siglo XVII y XVIII se debió al sistema de plantaciones masivas y productos consumidos por el mercado europeo y al comercio esclavista. Sin embargo, se comenzaron a producir discrepancias entre los productores criollos y la metrópoli respecto a la explotación de riquezas que se extraían de las indies. Muy bien, excelente, Diez, muchísimas gracias. Ahora, si bien es cierto, nosotros podemos palpar que los levantamientos o las sublevaciones prácticamente fueron en los siglos XVII y XVIII. Además de ello, también podemos establecer que los españoles empezaron a tener lo que son conflictos con los mercados europeos. Hablando directamente de los consumos de los productos más utilizados acá, empezaron a tratar de que las colonias prácticamente logren tener más recursos y además de ello generar más impuestos a ellos. Como ustedes saben, los españoles prácticamente lucraron de todas las actividades que realizaron en nuestros territorios y obviamente los productos tenían que ser comercializados en el mercado europeo. Pero ¿qué sucede acá? Como ustedes saben, los españoles al tener el control de los productos, ellos directamente empezaron a tener lo que son ciertos beneficios del mercado europeo y entre ellos radicaba directamente el exportar los productos de las colonias, pero sin tener lo que son reembolsos económicos para los criollos como tal. Y eso directamente empezó a generar lo que son discordia directamente por los territorios entre los criollos con los españoles como tal. Y aquí directamente empezó a generar lo que es una competencia directa en el caso de la ruta comercial de la seda. Es decir, en la India, que en aquel entonces todavía se mantenía pues el mercado europeo más grande de la historia, prácticamente sirvieron de base con los productos de las colonias en América. Entonces, los productos como tal prácticamente eran vendidos a España, eran comercializados con los europeos, pero todas las ganancias, los ingresos prácticamente iban a los monarcas españoles, ¿no? Cosa que los criollos empezaron a tener lo que son discrepancias y eventualmente empezaron a planificar la expulsión de los españoles, ¿no? Aquí también podemos verificar algunas imágenes de algunos personajes que dieron paso a los cambios en América, ¿no? ¿Qué personaje refleja en esta imagen? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Antonio José de Sucre? ¿Antonio José de Sucre? ¿Antonio José de Sucre? Ah, muy bien, excelente. Sí, podemos determinar al señor Antonio José de Sucre, ¿no? Otro de los personajes también, como lo mencionaba, fue, pues, Simón Bolívar. Aquí también podemos verificar los conflictos, en este caso, que empezaron a tener los españoles, en el caso con los europeos, ¿no? Recordemos que España para aquel entonces, sí, mantenía lo que son conflictos con los territorios de Francia, con los territorios en donde prácticamente los islámicos en su momento también empezaron a ganar terreno, Napoleón Bonaparte también empezó a luchar contra el ejército español, y eso, en su momento, permitió, pues, que los colonias españoles buscaran su independencia, ¿no? Ahora, vamos a verificar diferentes cambios o diferentes luchas que fueron apareciendo en América colonial, ¿no? ¿Me ayuda, por favor, en la lectura a la señorita Dalila, por favor? Buenos días, Lysen. Muy buenos días. Sublevaciones y cambios en América. Las desaveniencias se agudizaron en el siglo XVIII, por lo que la nueva dinastía borbónica, más centralista que la de los Austria, pero, dotada en una playa de los consejeros ilustrados, emprendió una serie de reformas para neutralizar las manifestaciones más virulentas del antagonismo latente entre criollos y peninsulares. En la segunda mitad del siglo XVIII, América se había convertido para los borbones en uno de sus más preciosos tesoros y una de las inversiones que más réditos rendía. Excelente, señorita Díaz, muchísimas gracias. Muy bien. Entonces, miren, por ejemplo, aquí dentro del siglo XVIII, con las reformas borbónicas que prácticamente fueron normativas que cambiaron las políticas económicas, sociales, culturales en América colonial, generaron lo que son conflictos entre los criollos y los peninsulares, ¿no? Porque los peninsulares prácticamente eran los españoles que se encontraban directamente en su territorio, en donde ordenaban, en este caso, a las industrias, a las instituciones, el generar más impuestos, ¿sí? El generar más productos con la finalidad de que España logre recuperarse de los enfrentamientos que mantenían tanto con Francia como en algunos territorios de donde prácticamente las colonias empezaron a levantarse, ¿no? Hablando de América Central, hablando del territorio de México, pero sobre todo en América del Sur prácticamente se dieron, pues, las juntas soberanas en donde se dieron paso a las reuniones en donde planificaron lo que son los movimientos de independencia, ¿no? Por ejemplo, Quito es conocido como la Luz de América. ¿Por qué se le ha conocido Quito como Luz de América? ¿Por qué? ¿Por qué será? Debido a su desacrado papel histórico, cultural y político en la religión. Ya, puede ser. Existe un hecho simbólico. ¿Por qué será? Porque fue Luz en la primer ciudad en encender la llama de la independencia, independecista. Ya, muy bien, excelente. Pero a pesar de ello también ocurrió una situación muy triste, ¿no? La masacre de los próceres de la independencia, ¿no? Entonces, miren, si bien es cierto, es conocido por eso porque prácticamente fue aquí la ciudad en donde se dieron, pues, estos altercados y más aún se planificaron los momentos de la independencia, ¿no? Aquí también podemos establecer, ¿sí? Que las reformas borbónicas prácticamente lucraban de todos los beneficios de las colonias, ¿sí? Españolas, ¿no? Pero los españoles en este caso no tomaron en cuenta que los criollos ya estaban planificando lo que son los levantamientos. Y además de ello, algunos indígenas, en el caso de Tupacamar o Tupacatari, ¿sí? Realmente lograron obtener apoyo en la población indígena. Lograron ostentar armas, en este caso, para enfrentarse al ejército realista, ¿no? Sin embargo, no lograron derrotarlos y muchos de ellos, en este caso, fueron castigados, fueron asesinados, fueron desmembrados, ¿no? Ahora, vamos a verificar qué cambios ocurrieron en la política directamente con las sublevaciones, ¿no? Me ayuda, por favor, en la lectura la señorita Margarita Garcés. Dicen buenos días. Muy buenos días. A ver, dice situación política. Carlos III gobernó el imperio bajo la ejida del despotismo ilustrado, ideal político de la ilustración del siglo XVIII. Preocupaba por la elevación del nivel económico, social y cultural del pueblo, con un incipiente sentido democrático, si bien controlado desde arriba por las clases dirigentes aristocráticas de la época. Su máxima se podría expresar en, podría expresar en un todo para el pueblo, pero sin el pueblo. Para ello, se rodeó de hábiles ministros como Florida Blanca, Campo Manes y el Conde de Aranda, quienes enviaron antes las señales de alarma que se percibían en América. Unos aptos y resultados gobernantes como el Virrey Vertiz, a la región Rioplantece y el Marqués de la Torre, a la Capitanía General de Cuba. Excelente, señorita. Muchísimas gracias. Muy bien. Ahora, aquí podemos establecer que prácticamente Carlos III realmente estuvo controlando lo que se conoce como el despotismo ilustrado, que fue una corriente de la ilustración en donde los monarcas establecieron lo que son controles directamente en su colonia. Aquí directamente ellos mencionaban que estaban directamente apoyando a las actividades del pueblo, apoyando a las clases sociales, con la finalidad en este caso de que tanto los afrodescendientes, tanto la población indígena, logren ser adaptados directamente al gobierno mediante la explotación. Recuerden que ellos eran utilizados para los enfrentamientos, para las guerras, y que sobre todo directamente apoyaban al ejército realista. Aquí también podemos establecer algunos personajes que en su momento también lograron encontrarse con los criollos y tener lo que se conoce como enfrentamientos por los territorios. Aquí tenemos algunas imágenes en donde detallamos directamente cómo los criollos en su momento empezaron a tener conflictos con los españoles. Y además de ello, prácticamente utilizaron a la población afrodescendiente para estos enfrentamientos, y que obviamente eran utilizados para atacarlos, para en este caso eliminar el ejército realista, que en su momento no lograron realizarlo. Aquí también podemos palpar algunas imágenes de cómo los afrodescendientes eran castigados. La mayoría de ellos, sí, prácticamente se dedicaban a actividades de la hacienda, en actividades directamente fuertes, hablando de trabajos en la mina, y los indígenas directamente encargados en las haciendas en general. Pero poco a poco estas situaciones fueron cambiando. Aquí aparecen personajes directamente indígenas, por decirlo así, que lucharon en contra del ejército realista. Justamente, Tupac Amaru tenía la visión de expulsar a los españoles y establecer el gobierno inca. Entonces, él decía que los españoles llegaron, se quedaron en nuestros territorios, y esto directamente tiene que ser lo que es una guerra en contra de ellos, con la finalidad de volver a renacer el imperio inca. Justamente tuvo bastante aceptación, no solamente por la población indígena, sino también por los afrodescendientes. Y obviamente eso desencadenó levantamientos en la mayoría de las colonias españolas. Pero para aquel entonces el ejército realista estaba fuertemente armado, tenía pues armas, estrategias para directamente detener cualquier levantamiento, y obviamente ellos, la población indígena, fue la más afectada, ¿no? Ahora, la situación económica. Yo le voy a dar lectura, por favor. Licenciado, perdón la interrupción, le ruego me disculpe. El personaje que está en el medio parado es Tupac Amaru, ¿verdad? Tupac Amaru, sí. Muchas gracias, muy amable. Excelente, muy bien. A través del fomento de las sociedades económicas de amigos del país, las colonias cobraron un enorme auge. Sus arquitectos llevaron a cabo, al igual que en la península, los nuevos trazados de las ciudades americanas importantes, ¿no? A las que dotaron de anchas avenidas ajardinadas. Se proporcionó el comercio, cada vez más próspero, un reglamento que permita los intercambios con todos los puertos de España y sus colonias, ¿no? Aunque no con los otros países, ¿sí? Entonces, miren, dentro de la situación económica, los españoles cerraron todos los puertos. Es decir, solamente la metrópoli, en este caso, podía comercializar con los españoles. Nada más, ¿no? Y eso, en su momento, los criollos lograron, pues, aprovecharse de los recursos, lograron tener riquezas. Pero cuando colonias, es decir, potencias europeas, manifestaron la creación de instituciones, es decir, crear instituciones francesas, inglesas, dentro de nuestro territorio, pero con la finalidad, en este caso, de tener grandes ingresos, ¿sí? Dándole los productos a ellos, empezaron, pues, a tener lo que es discordia con España, ¿no? Y, obviamente, los criollos prácticamente tuvieron la necesidad, de ostentar un gobierno más participativo, más democrático, pero, sobre todo, tuvieron la necesidad de expulsar a los españoles, ¿no? Fruto de ello, directamente aparece el personaje de Simón Bolívar, que él manifestaba de que el territorio tendría que ser gobernado por un gobierno autónomo, y, además de ello, directamente la población indígena y la población afrodescendiente tendría que tener su libertad, ¿no? Ahora, dentro de la situación social, detallamos algunos cambios. Me ayuda, por favor, la señorita Sandra Fuertes, por favor. Ya, licenciada. La sociedad americana se diferenciaba mucho de la europea, en la que ya existía una homogeneidad étnica, y, sobre todo, cultural y política. En la cúspide de la pirámide social americana, se situaban los españoles peninsulares, que disfrutaban de las posiciones del privilegio y de los cargos más altos. Inmediatamente debajo se encontraban los criollos o españoles nacidos en América, relegados por los peninsulares, a pesar de que muchos de la explotación de encomiendas, esclavos y haciendas eran inmensamente ricos y, en ciertos casos, nobles. Excelente, señorita. Muchísimas gracias. Muy bien. Aquí también podemos establecer, ¿no?, de que las clases sociales, obviamente, estaban bien determinadas, ¿no? Sin embargo, aquí directamente los criollos empezaron a tener lo que es una envidia por los cargos que los españoles llegaron a tener, y, eventualmente, pues, empezaron a planificar los levantamientos, ¿no?, apoyados directamente por los indígenas. Miren, por ejemplo, acá observamos algunas imágenes de cómo las clases sociales estaban bien determinadas, ¿no? Los españoles directamente en la parte de acá, aquí hablamos la población indígena, aquí también podemos detallar, en este caso, cómo vivían los nobles, la religión que en su momento también contaba con bastantes privilegios y beneficios, ¿no? Y, sobre todo, pues, algunas imágenes en donde detallan los acercamientos o los levantamientos en contra de los españoles, ¿no? Recuerden que los españoles prácticamente explotaron a los indígenas en actividades como las encomiendas, en las haciendas, con la finalidad directamente de volverse ricos, ¿no? Ahora, si bien es cierto, los criollos como tal planificaron por las juntas, ¿sí?, de gobiernos que se conoce la forma de expulsar a los españoles y prácticamente el tema de la independencia fue entre los años de 1800 a 1830 en la mayoría de los países de América del Sur, ¿no? El último país que en su momento perteneció a los españoles fue Cuba, ¿no?, en los años de 1868 en donde ellos expulsaron a los españoles, ¿no? Ahora, en el caso del Ecuador, ¿cuál fue la última batalla que nosotros libramos en contra de los españoles? El 24 de mayo. Ya, muy bien, ¿de qué año? 1822. Excelente, muy bien, 1822, ¿no?, en donde prácticamente nosotros tuvimos el enfrentamiento en donde expulsamos a los españoles, ¿no? Aquí también podemos observar algunas imágenes de cómo fueron los enfrentamientos, ¿sí?, de cómo directamente los afrodescendientes también se levantaron, la población indígena de igual manera lo hizo, pero, sin embargo, para aquellos años los españoles también lograron detener estos levantamientos, ¿no? Sin embargo, uno de los levantamientos y afrodescendientes que más se recuerda es de los vegueros de Jesús del Monte, que prácticamente es en Cuba, ¿no?, en donde cansados de la explotación, del sometimiento, los abusos, la violación de los españoles, muchos afrodescendientes se levantaron en contra de estos abusos, atacaron directamente al ejército realista, lograron directamente eliminarlos de la isla como tal, ¿sí?, y se cataloga, pues, en uno de los levantamientos más simbólicos de la historia, pero también es uno de los más tristes, ¿no? Una vez que el ejército realista quedó directamente eliminado del territorio de Lábana, prácticamente los españoles como tal enviaron todo su ejército, el ejército más pesado que ellos lograron tener, el ejército realista, y, pues, castigaron a todos los afrodescendientes que se levantaron en aquel entonces, ¿no?, y a la mayoría de ellos, en este caso, fueron colgados, ¿sí?, en los caminos principales, ¿sí?, con la finalidad de que los esclavos, en este caso, que trajeron los afrodescendientes más indígenas, no lograron dar lo que son realces para los levantamientos, ¿no? Entonces, en todos los caminos, capturaron a los esclavos, ¿sí?, los colgaron, los ahorcaron, con la finalidad de que no existan más levantamientos, ¿no? Pero en su momento, Tupacatar y también otro descendiente inca, él buscó la manera también de liberarse de los españoles, luchó en algunas ocasiones, fue capturado, ¿sí?, y obviamente, pues, fue asesinado, ¿no?, y de las peores maneras, en este caso, utilizando animales, quemándoles, sí, o en el caso directamente de los vegueros de Jesús del Monte, que fueron colgados, ¿no? Pero eso, directamente, no impidió que los movimientos precursores fueran apareciendo, ¿no? Ahora, principales causas de los movimientos precursores, me ayuda, por favor, en la lectura, el señor, hola, señorita, me ayuda, por favor, el señor, Juan Carlos, más vana, por favor, ¿estamos ahí? Sí, profe. Por favor. Ya. La injusticia, principales causas de los movimientos precursores, la injusticia imperaba en todo lo que se cernía a la situación económica. La agricultura la dirigía a España, que exigía plantar aquello que le interesaba. De aquí arranca el monocultivo que afecta a muchos países hispanoamericanos todavía. Las colonias debían vender sus cosechas solo a la metrópoli, muchas veces bajo el sistema de estancos. Verdaderos monopolios, como el del tabaco, donde la única beneficiaria era la compañía estanquera peninsular. Excelente, muy bien acá. Entonces, miren, si bien es cierto, podemos determinar de que toda la agricultura, todos los productos, todos los ingresos directamente, estaba en manos de España como tal, ¿sí? Y que obviamente, aquí podemos determinar que los productos que más se comercializaba era directamente el tabaco, el aguardiente, ¿sí? Y que eso era enviado directamente a esos territorios, ¿no? Sin embargo, los criollos acá prácticamente establecieron lo que son normativas para que los ingresos prácticamente pasen a la sociedad, es decir, al territorio de las colonias, y ya no directamente a España, ¿no? Y eso pues después desencadenó directamente en los enfrentamientos, ¿no? Aquí también podemos hablar de los conflictos que se dieron en los puertos de Cádiz, Sevilla y España. Aquí también podemos establecer que las industrias como tal empezaron pues a tener lo que son crisis debido a la falta de presupuesto por parte de los españoles. Los criollos poco a poco fueron ganando aceptación en la población dentro de los esclavos, hablando de los indígenas, los afrodescendientes, que ya empezaron a compartir los mismos puntos de vista, ¿no? ¿Cuáles eran los puntos de vista? El tratar de tener sus independencias como tal, ¿no? Ahora, principales causas de los movimientos precursores. Otra característica importante. Me ayuda el señor Víctor Hugo, por favor. Principales causas de los movimientos precursores. Las clases bajas se encontraban agobiadas por los onerosos impuestos que los permitían salir de la indigencia. El estanco y los gravámenes de productos como el tabaco, la sal o el aguardiente disgustaban a las clases humildes. Las clases de altas criollas también sufrían esta política que les impedía desarrollarse económicamente. No podían invertir, ni mejorar, ni comerciar, ni comerciar con los extranjeros. Por lo tanto ello, por tanto ello, la situación hizo crisis durante el siglo XVIII. Excelente. Muy bien, Ties. Muchísimas gracias. Entonces, miren, aquí podemos hablar del aguardiente, del tabaco. Aquí directamente podemos establecer que la clase política, hablando de los biollos, estaban en crisis debido a que estos productos ya no estaban en su control, ¿no? Es decir, los ingresos directamente ya no les llegaban y eso permitió, pues, planificar los levantamientos, ¿no? Y uno de los personajes simbólicos fue, pues, Simón Bolívar. Si recordamos un poquito, Simón Bolívar, ¿qué nacionalidad tenía? ¿Era venezolano? ¿Venezolano? Ya, muy bien, el venezolano. Excelente. No sé si hemos viajado a Guayaquil en el malecón dos mil y existe lo que es un monumento en donde está Simón Bolívar con otro personaje. Lo hemos visto en alguna vez. San Martín. ¿Con San Martín? Sí. Con el personaje de San Martín, ¿no? Que fue otro libertador que prácticamente acompañó la visión de Simón Bolívar, ¿no? Otro de las revoluciones, en este caso, que ocurrieron dentro de nuestro territorio fue la revolución de los estancos como tal, ¿no? En donde, obviamente, fue un paso más acerca de planificar lo que conocía como la independencia. Entonces, miren, si ustedes recuerdan un poquito, nosotros luchamos un montón en contra de los españoles. No solamente en nuestro territorio, la mayoría de países en América del Sur lo hicieron en algunas ocasiones, ¿sí? Pero los españoles poco a poco empezaron a debilitarse, ¿no? Porque España como tal empezó a tener diferentes crisis y una de las crisis grandes que se manejaba fue el enfrentamiento que tuvo con Napoleón Bonaparte en su momento, ¿no? Y eso permitió directamente a los criollos dar el paso para directamente comenzar con la independencia, ¿no? Y pues la revolución de los estancos es una situación bastante fuerte que ocurrió en los años de 1765, ¿no? En donde directamente la real audiencia trató de imponer más impuestos, conocido el impuesto como la cédula real, a los productos del agua ardiente y la prohibición absoluta de la destilación particular. Es decir, que solamente este producto tenía que ser para los españoles y los puertos directamente tendrían que ser cerrados para otras potencias europeas, ¿no? Y eso a la larga generó pues más impuestos para la población, para los ciudadanos que prácticamente empezaron a tener lo que es un levantamiento dentro de la ciudad de Quito como tal, ¿no? Si bien es cierto, aquí diferentes barrios se levantaron, empezaron a hacer bullas directamente con lo que son los utensilios de comida, las ollas, ¿sí? En donde recalcaban lo que es el odio que empezaron a tener a los españoles, ¿no? Hablando directamente de la mañana del mayo de 22 de 1765, en donde todos los manifestantes salieron directamente a los levantamientos, ¿no? No sé si tal vez hemos pasado por el centro histórico, hemos visitado lo que es el monumento de la independencia, ¿no? Sí, ¿no? Entonces ya les voy a mandar a visitar, ¿sí? Entonces dentro del monumento de la independencia están directamente nombres de personajes que participaron, ¿sí? En el levantamiento de los estancos, familias, congregaciones, barrios, ¿sí? Que prácticamente se levantó en contra del abuso de los españoles, ¿no? Y eso poco a poco permitió que los criollos ganaran más aceptación, ¿sí? Y planificaron directamente los enfrentamientos en contra del ejército realista, ¿no? Y que en su momento, pues, nosotros nos logramos independizar el 24 de mayo de 1822, ¿no? De 1822 al 2023, ¿cuántos años han pasado? 201 años. 201 años, muy bien. Entonces, miren, realmente estos dos revoluciones, ¿sí? Dentro de las colonias fueron pioneros, ¿sí? Para directamente planificar los procesos de independencia, ¿no? Que obviamente logramos concluir, lo logramos directamente expulsar y mantener lo que es un gobierno, pues, propio, ¿no? Ahora, no se olvidará, por favor, ¿sí? De todas estas diapositivas directamente revisar los videos, porque cualquier día, ¿sí? Les puedo directamente tomar una pequeña prueba, una pequeña lección, ¿sí? Y obviamente todos tengan las mejores normas, ¿sí? Así que no se olvide, por favor. Estos videos tienen más o menos unos 10 minutitos, nada más. Yo entiendo, comprendo que trabajamos, estudiamos, bueno, a veces no tenemos tiempo ni siquiera para comer, pero el tiempito que tengamos en el TikTok, revisamos, ¿no? De mi parte, chicos, nos vamos a quedar hasta ahí. Tengan un bonito día, se cuidan mucho, Dios me los bendiga siempre, y nos volvemos a encontrar el próximo domingo. Cuídense mucho. Gracias, Lissi. Hasta luego, Lissi. Gracias. Hasta luego, Lissi. Gracias, Lissi.